Sigamos adelante con el tema de continuidad de una función real de variable real. Lo visto hasta ahora hizo referencia a la continuidad de una función en un punto. En esta presentación abordaremos específicamente los referidos a la continuidad de una función en un intervalo. En el mismo veremos algunas definiciones y también propiedades de las funciones continuas en un intervalo cerrado a b. Pero, ¿cuándo decimos que una función real de variable real es continua en un intervalo i? Ya que existen distintos tipos de intervalos, cerrado, abierto, semiabierto y semicerrado, también existen distintas definiciones de función continua en un intervalo de acuerdo al tipo de intervalo del que se trate. Así, tendremos las definiciones de función continua en un intervalo abierto a b, función continua en un intervalo semiabierto a derecha a b, función continua en un intervalo semiabierto a izquierda a b, y función continua en un intervalo cerrado a b. Te presentaremos a continuación alguna de estas definiciones. Comencemos por la función continua en el intervalo abierto a b. Decimos sobre ella que una función real de variable real f es continua en el intervalo abierto a b si se cumple que f es continua en cada punto de dicho intervalo. Observamos en esta definición que la misma se está apoyando en lo que ya vimos de continuidad de una función en un punto. Un ejemplo de una función continua en un intervalo abierto es el siguiente. Observemos especialmente cómo se comporta la función en los puntos de abscisa a y b. La segunda definición que te presentamos es la de función continua en el intervalo semiabierto a izquierda a b. Al respecto, decimos que una función real de variable real es continua en un intervalo semiabierto a izquierda, abierto en a y cerrado en b, si se cumplen las siguientes condiciones. Primero, f es continua en el intervalo abierto a b. Segundo, f es continua en b por izquierda. En este último punto, recordemos lo que ya definimos sobre continuidad lateral en un punto. Un ejemplo de una función continua en un intervalo semiabierto a izquierda se presenta en el siguiente gráfico. Por último, te presentamos la definición de función continua en el intervalo cerrado en a y en b. Esta dice lo siguiente, una función real de variable real F es continua en un intervalo cerrado AB si se cumplen las siguientes condiciones. Primero, F es continua en el intervalo abierto AB. Segunda, F es continua en A por la derecha. Tercero, F es continua en B por la izquierda. Notemos que en las dos últimas condiciones hacemos mención nuevamente a la continuidad lateral por derecha y por izquierda en un punto. Un ejemplo gráfico de este tipo de funciones continuo en el intervalo cerrado es el que se muestra en la siguiente diapositiva. Te invitamos ahora a leer reflexivamente en el material de la cátedra o cualquier bibliografía recomendada en el anexo del programa analítico la definición pendiente de continuidad de una función en un intervalo semiabierto a derecha. Pasemos ahora al siguiente tema, propiedades de las funciones continuas en un intervalo cerrado AB. Dentro del estudio del cálculo son muy importantes las funciones que tienen la propiedad de ser continuas en un intervalo cerrado AB. Precisamente este tipo de funciones gozan de tres propiedades a las que se conoce con el nombre de teorema de Weyestras, teorema de Bolzano y teorema del valor intermedio. Veamos a continuación de qué se trata cada uno de ellos. Comencemos enunciando el teorema de Weyestras o teorema de los valores extremos. Este indica lo siguiente, sea f una función real de variable real continua en un intervalo cerrado AB. Entonces la función f alcanza en dicho intervalo su máximo valor denominado máximo absoluto y su mínimo valor denominado mínimo absoluto. Llevemos este teorema a la gráfica de una función f de expresión analítica y igual a f de x. Vemos que esta gráfica no presenta ni saltos ni interrupciones en ningún punto de su dominio. Luego podemos afirmar que f es continua en el intervalo cerrado AB y por lo tanto cumple con la hipótesis del teorema de Weyestras. Razón por la cual podemos aplicar ya su tesis. Observamos que en el punto de abscisa x1 f alcanza su máximo valor que es f de x1 y en el punto de abscisa x2 f alcanza su mínimo valor f de x2. Así podemos afirmar que f tiene en x1 un máximo absoluto cuyo valor es f de x1 y que f tiene en x2 un mínimo absoluto cuyo valor es f de x2. Vamos ahora a conocer qué dice el segundo teorema, el teorema de Bolsano. Su enunciado indica lo siguiente. Si esto se cumple, entonces existe por lo menos un punto c perteneciente al intervalo abierto AB tal que f de c es igual a f de x2. Reflejemos este teorema en una gráfica. Para ello, consideremos una función que cumple con las hipótesis del teorema. O sea, en primer lugar, la gráfica de esta función que está indicada en color azul no tiene saltos ni interrupciones entre A y B, lo cual nos está diciendo que la función es continua en este intervalo cerrado. La segunda cuestión que debemos observar es que f de A tiene signo positivo y f de B tiene signo negativo, con lo cual se está cumpliendo la segunda hipótesis que ambos valores deben tener signos diferentes. Al cumplirse las dos hipótesis del teorema, podemos aplicar la tesis que nos dice que va a existir por lo menos un punto c perteneciente al intervalo abierto AB, de tal manera que f de c sea igual a cero. Desde el punto de vista gráfico, la existencia de este punto con una imagen igual a cero no es otra cosa que la intersección de la gráfica de la función con el eje OX. El último teorema que vamos a enunciar es el teorema del valor intermedio. Dice lo siguiente. Sea f una función real de variable real, continua y creciente en un intervalo cerrado AB, y sea mu, un número real, perteneciente al intervalo abierto f de A, f de B. Entonces, existe por lo menos un punto c perteneciente al intervalo abierto AB, tal que f de c es igual a mu. Nuevamente, presentemos una gráfica de una función en la que se cumplan las hipótesis del teorema. Observemos en primer lugar que la gráfica cartesiana de la función f, definida por su expresión analítica y igual a f de x, no tiene saltos ni interrupciones entre A y B. Eso nos está diciendo que la función f es continua en el intervalo cerrado AB. También observemos que la gráfica cartesiana es ascendente. Esto nos dice que f es creciente en el intervalo cerrado AB. También es posible ubicar un punto mu entre f de A y f de B. Como las hipótesis del teorema se cumplen, veamos que afirma su tesis, que existe por lo menos un c perteneciente al intervalo abierto AB, tal que la imagen de c es igual a mu. En la gráfica, observamos que esto efectivamente se cumple de esta manera. No importa dónde ubiquemos el valor de mu, siempre será imagen de un valor c perteneciente al intervalo abierto AB. Desde el punto de vista gráfico, la tesis de este teorema indica que cualquier recta de ecuación igual a mu ubicada entre las rectas y igual a f de A e y igual a f de B intersecta a la gráfica cartesiana de la función por lo menos en un punto cuya abscisa es c perteneciente al intervalo abierto AB. Una observación importante que cabe realizar respecto a una de las hipótesis del teorema del valor intermedio es la siguiente. Se ha consignado que la función debe ser creciente en el intervalo cerrado AB. Sin embargo, también este teorema vale cuando la función es decreciente en un intervalo cerrado AB y más aún, vale cuando la función tiene dentro del intervalo cerrado AB intervalos de crecimiento y decrecimiento. En este caso, lo único que variará es el hecho de que para el mu perteneciente al intervalo F de A, F de B existirán uno o más puntos C de los cuales mu sea su imagen. Así, hemos concretado el desarrollo de los temas de continuidad de una función real de variable real en un intervalo. Y también hemos concluido con la unidad de límite continuidad de una función real de variable real. Ahora ya tenemos las herramientas básicas necesarias para estudiar la rama de la matemática denominada cálculo. Recuerda que puedes ampliar y profundizar los temas desarrollados en los distintos videos en el material que te proporciona la cátedra o cualquier otra bibliografía sugerida en el anexo de su programa analítico. Como siempre, esperamos tus consultas en el foro correspondiente.